El día de hoy hemos realizado una diligencia conjunta con los representantes de la Autoridad de Transporte Urbanos, la ACU, y la Sugerencia de Gestión de Riesgo del Desastre de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Días atrás ha ocurrido un accidente, se ha caído la parte superior del toldo de un paradero. Y esto ha conllevado que nosotros tengamos que adoptar medidas con las autoridades correspondientes. En algunos paraderos hemos encontrado que los asientos, es decir, las bancas, las banquetas, están desprendiéndose las maderas. No faltan atornillar, faltan asegurar, falta cambiar el policarbonato de la superficie del techo de los módulos. Por ello es esta inspección para que las personas se encuentren seguras en el lugar.